Mi nombre es Álvaro Pulido, vocero del Comité de Vivienda Bicentenario. Mi nombre es Soraya de Villarrián, formamos parte de uno de los proyectos más grandes del Estado de Mérida, Mil Soluciones Habitacionales, comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Acompañado con varios colectivos de las personas acá en el Estado de Mérida, conformados de vivienda, consejos comunales, UVCH, CLP y comunas, estamos acá reunidos hoy en protesta sobre la situación que están viviendo el Instituto Antiguamente INAVI, Ecosocialismo y Vivienda del Estado de Mérida, por unos voceros. El señor Cacique, el señor Luis Peralta y allí el colectivo Jacinto Plaza. Lo que ellos están allí solicitando es que se saque de la cárcel a una persona de un colectivo que presuntamente estaba estafando, cobrando un dinero a familias humildes en el Estado para adjudicarle una vivienda. Ese es el único objetivo de ellos solicitando. Nosotros no podemos estar de acuerdo. Quien sea culpable, que lo pague. Y le pedimos a la autoridad de que todos los custodios del Estado de Mérida sean investigados para darle credibilidad al pueblo de Mérida. Estos voceros operan de qué manera? Operan de manera, vamos a decir, distorsionando, manipulando, entonces la cual la información no llega directamente a esas familias que están allí. Entonces son familias que son engañadas. ¿Qué hacen? Por ejemplo, nosotros en el trabajo de inteligencia que nos enseñó nuestro comandante, ahí hay personas que las llaman por teléfono, o vienen a firmar o quedan sencillamente por fuera de la vivienda. Les dicen que si no están en esta toma, que supuestamente es pacífica, serán sacados de la lista. Queremos decirle a esta familia que no se dejen engañar, que esto no puede ser tomado, esto es antirevolucionario. Tenemos que decirle al pueblo de Mérida que legalmente los terrenos son del gobierno nacional. Fueron decretados a vivir. Aquí no pueden haber gestores ni personas que digan ser representantes de algún colectivo para hacer cobros indebidos en el Estado y pidiéndole cuotas y pidiéndole dinero a la gente para adjudicarle una vivienda, jugando con la necesidad ajena de las personas que necesitan una vivienda. Y decimos, como lo decía nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, La corrupción hay que aclararla, la corrupción hay que denunciarla. ¡Chávez vive! ¡Namás vive! ¡Chávez vive! ¡Namás vive! ¡Namás vive! ¡Patria, independencia y socialismo! ¡Vive con el secreto!